Hola a todas, en este videotutorial vamos a aprender a hacer un bañador de licra para niños como este. Coge lápiz y papel y apunta los materiales. Los patrones los podréis descargar totalmente gratis en el blog www.omodermydiy.com Descárgalos, imprímelos en folios de tamaño DIN A4 y únelos por las flechas como si fuera un puzzle, ayudándote de cinta adhesiva, luego recorta por la talla seleccionada. Para cortar las piezas de patrón en la tela vamos a colocar la tela sobre una superficie plana y la doblamos con el derecho de la misma hacia adentro y con el ancho del patrón. Encajamos el patrón sobre la tela doblada como estáis viendo y alfileramos el papel de patrón a las dos capas de tela. Recortaremos el patrón a un centímetro aproximadamente del borde del papel, excepto el bajo para el que dejaremos un centímetro y medio o dos centímetros aproximadamente. Además vamos a hacer unas pequeñas marquitas con unos cortes como estáis viendo que nos van a venir indicadas en el patrón, aunque no lo veáis en este que está en blanco, pero en el patrón que os podéis descargar sí que he dejado las marcas. Estas marquitas lo que nos van a indicar es por dónde tenemos que doblar luego para colocar el elástico. Aprovecharemos para cortar la cintura o el elástico que va a la cintura del bañador. Vamos a hacerlo con la medida del contorno de la cintura del niño o bien podemos utilizar una prenda que le quede bien para utilizar como medida de referencia si no os dejo en el blog que tenéis en la descripción del vídeo una tabla de medidas aproximada. Para coser la tela de licra necesitamos dos cosas fundamentales. Uno es una puntada elástica que puede ser bien esta que estáis viendo que tiene mi máquina de coser, pero si no tenéis esta puntada elástica no pasa nada. Podemos utilizar la puntada en zigzag de toda la vida que tienen todas las máquinas automáticas. Otra de las cosas que necesitamos es una aguja de máquina especial para coser tela de punto, tela de jersey o tela de licra. Esta aguja va a hacer que no nos salten los puntos cuando estemos cosiendo. Lo único que tenemos que hacer es cambiarla en la máquina de coser. Se cambia muy fácil como estáis viendo. Vamos a comenzar a coser porque es muy fácil. Lo primero que vamos a hacer es una costura que una ambas piezas de patrón por la zona curvada de los laterales que estáis viendo. Este es el centro del bañador, tanto de la parte delantera como trasera. Con la puntada elástica, ya sea la de zigzag o la que tengáis en la máquina de coser, vamos a coser por todo el borde curvado, la zona que os he indicado anteriormente, tanto en un lado como en otro, ambas piezas de patrón. Como las costuras que acabamos de hacer son las centrales, vamos a colocarlas donde corresponden, en el centro. Y vamos a unir con los derechos de las telas enfrentados, como estáis viendo, y haciendo coincidir perfectamente ambas costuras centrales, la entrepierna del pantalón, con la misma costura que acabamos de utilizar, la de jersey, la de punto elástico, y a un centímetro aproximadamente del borde de la tela. Estas costuras las haremos desde el centro hacia un extremo de la pierna y desde el centro hacia el otro, porque de esta manera no se nos va a descuadrar a la hora de coser. Vamos ahora con el elástico. Lo primero que vamos a hacer es unir ambos extremos, como estáis viendo, con una puntada en zigzag y así nos aseguramos que se fijan bien. Tomando como referencia la costura que acabamos de hacer, doblamos el elástico de la cintura por la mitad y calculamos, poniéndole un alfiler, el centro del mismo. Este centro tiene que coincidir con la costura central delantera del bañador. Por el interior del bañador, en la parte superior y guiándonos por las marquitas que habíamos hecho con los pequeños cortes, al borde de la tela vamos a cubrir la cinturilla elástica, como estáis viendo, y vamos a hacer coincidir ese alfiler que habíamos puesto en el centro del elástico con la costura central delantero. Vamos a ir cosiendo con una puntada en zigzag a todo el borde del elástico y coseremos tanto la parte de abajo del bañador, como la tela superior o que cubre el elástico de la cinturilla, como el borde del elástico. Es decir, no estamos haciendo como una especie de canal donde va a ir el elástico que tiene movimiento libremente, sino que estamos cosiendo el elástico dentro de la costura en zigzag que estamos haciendo. Y hemos hecho coincidir el centro del elástico porque ahora vamos a estirar con las manos, ayudándonos con las manos, el elástico de tal forma que el centro trasero, la costura central trasera coincida con la costura de unión del elástico. Así vamos a tener una medida de referencia para que quede totalmente el rizo repartido por todo el contorno de la cintura. Y de esta forma coseremos el elástico por todo el contorno de la cintura. Para los bajos del pantalón del bañador lo que vamos a hacer es un dobladillo muy sencillo. Vamos a doblar la tela un centímetro y medio aproximadamente, lo que hayamos dejado de margen de costura, hacia el interior o revés de la tela. Y vamos a ir haciendo una puntada en zigzag paralela a la doblez de la tela por todo el borde de la tela. Es decir, estaríamos haciendo una puntada en zigzag como remallando el borde de la tela, de tal forma que quede fijado bien el dobladillo. Y esto mismo lo haremos para ambas piernas. Los excesos de tela de la cinturilla los vamos a recortar a ras de la costura zigzag que acabamos de hacer, es decir, a ras del elástico, de tal forma que tape el elástico totalmente, pero tampoco que sobre mucha tela en la cintura. Y ya tendríamos nuestro bañador totalmente terminado. Ya sabéis que las telas que utilizo las dejo siempre en el post o en el blog que tenéis en la descripción de este vídeo. Y si os gusta la costura, el do it yourself y haceros vuestra propia ropa y accesorios y la de vuestros pequeños, no os perdáis este canal lleno de patrones tutoriales gratis.